El tema que me dieron esta semana se titula Espalda con espalda Temazo Vamos Espalda con espalda y en silencio Están tratando de dormir y están despiertos Los ojos bien cerrados, los dos están mintiendo Sintiendo que la piel se va muriendo El tiempo y la ternura son el lecho Donde duerme la pasión y duerme el beso Amor que se despide siempre muere Y querer volver atrás jamás se puede Se muere poco a poco Dormir con alguien pero estar pensando en otro Y la pasión quedó debajo de la almohada Se muere poco a poco Dormir con alguien pero estar pensando en otro Por cobardía hay que seguir fingiendo Y simulando que la piel se va muriendo Para Pablo, que curable año Feliz cumple, Pablo Hicimos algo mal sin darnos cuenta Dejamos que la culpa Besa de su tormenta Que viento se llevó nuestra locura Y hoy pensamos otra piel y otra aventura Espalda con espalda y en silencio Tratando de dormir y estar despierto Amor que se despide siempre muere Amor que se despide siempre muere Y querer volver atrás jamás se puede Se muere poco a poco Dormir con alguien pero estar pensando en otro Por cobardía hay que seguir fingiendo Y simulando que la piel se va muriendo Se muere poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco